Al mariachi de mi tierra Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas Son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantales Siento ganas de llorar El mariachi suena con alegre son Oye como alegra cantar mi canción Suena la arpa vieja, suena el guitarro El violín se queja lo mismo que yo